¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Qué bueno, qué bueno a él! ¡Ale, la, 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 la! Mi padre con cinco estrellas no pudo ser general Y yo nada más le paraba y se la quiero en plan ¡Oyelo! ¡Ale! ¡Ale, la, 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 la! Siempre tengo corta obstumbre cuando llevo una morada Siempre tengo corta obstumbre cuando llevo una morada Saludar a la mucherumbre cuando llevo una morada ¡Oyelo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! que el cuello me voy a ir a él. Que tal ha brecho a mitad, esa dicha procesión, que tal ha brecho a mitad, esa dicha de unidad, con tricorn y con patos que echan de un modo y alamar. ¡Ale María Morena! 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 ¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale María Morena! ¡Ale María Morena! ¡Ale María Morena!